¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, hay que ir por arriba Uh, ahora me toca enfrentarme acá a dos locos No me acuerdo de la cara que la tuve que dejar Vamos ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Listo? ¿Estamos? Ya dije que no iba a andar con vueltas Bienvenidos todos A esta masacre Que mala espina que me dan tanto a estos bichos Ok Vamos para abajo Por favor no me peguen un susto acá abajo A ver estamos bien ahí Si creo que si Podría estar hasta mejor Pero bueno lo dejamos ahí A ver pero momento Ahora si Por arriba A ver Bien Estamos de este lado Arriba Estas en las salas de servicio de la instalación Mayor Allí encontrarás una de las piernas de mi querida Claire Si La verdad está ahí fuera No Tenemos dos contactos adelante A ver que más Nunca había visto robots como esos Ups me muero Con permiso Con permiso Charraco Pero que tengo acá atrás Estos cosechadores me llevan un abrazo Ahí Y vos que Una nueva Tenía que haber usado esta Tengo la pierna Tengo la pierna Es uno de los secretos Mejor guardados Del doctor Sechenov Entonces el conector alfa Estará muy bien protegido ¿Quién lo vigila? Argentum Confiar el conector a humanos Sería muy arriesgado Lo custodian las guardaespaldas Del doctor Sechenov ¿Te refieres a las gemelas bailarinas? ¿Cómo se mueven? ¿Son tan gráciles Y elegantes? Ok, estoy acá en el medio Bien, se autoconecta Pierna dada Ahora tenemos que subir ¿Será posible que no podes Saltar ahí arriba? ¿En serio? Vamos por acá Nuevo análisis Módulo Extremidad Brazo Izquierdo Encontrado Ubicación Planta de Pablo ¿Podría ser un poco más específica? ¡Es horrible! Está sumergido en algo caliente Y pegajoso Hay que ver Es polímero rojo Casi Que me arma un problema Casi Porque estaba lleno de cadáveres Estos guardados ¿Qué me hace falta? Balas de ametrallador Y descopeto Bienvenido Me han echado de vuelta Con esta parte Es difícil Vamos a ahorrar Eh... Vamos a ahorrar para eso ¿Qué va a ser mayor? Hay que terminarlo, hay que terminarlo esto porque ahora se viene Starfield y lo quiero empezar al principio. No, pero antes que esto quiero... Munición. Selecciona el procedimiento de Starfield. Autorización mayor. Soy yo, soy yo. Autorización. Autorización. Mejoras, ahora sí. ¿Quiero la escopeta o quiero mejoras para otra cosa? A ver. Autorización. Esto no puedo. Esto podría, pero no tiene sentido. No tiene sentido, lo que tiene sentido es esto que está acá. No tengo absolutamente nada para eso. No tengo absolutamente nada para eso. ¿Qué es sin polímero? Acceso permitido. Última vez, última vez. Vámonos. Vámonos. Bonito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Limpiate los pies antes de comer. Vos te podría matar porque me das buenos materiales, pero... ¿Qué es sin polímero? ¿Qué es? ¿Qué es? Vaya, una cerradura. Esto sí que no me lo esperaba. Oh. Estamos dentro, ¿cómo va? Adiós. Imagina un precioso prado verde rodeado por un bosque interminable que va de un extremo a otro del horizonte. Hoy es un arroyo que corre cerca. El canto de los pájaros y cachorritos. Un montón de cachorritos. Fin de la grabación. Pero mientras una voz femenina describe ese paisaje, unos pechilas crean una imagen holográfica del mismo alrededor. ¿Para qué? ¿Te preguntarás? La verdad es que aún no lo sé. Pero es una idea estupenda. Solo me queda explicar por qué me desperté junto a esa ateréscoba. Soy la mujer perfecta. Presente y en paz. Un arroyo que fluye. Un bosque interminable. Un cielo siempre azul en contacto con mi diosa interior. ¡Hala ya! ¡Joder! Bueno, ¿qué decirles? Para fabricar y para guardar. Jefe. Los plush son resistentes a los disparos. Emplear más cuerpo a cuerpo contra ellos. Descanea a tus enemigos para averiguar sus resistencias y vulnerabilidades. Ok. ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Ten cuidado. Es un espécimen llamado plush. O hiedra. Es sumamente peligroso. Sí, sí. Ya he visto mierdas de estas. Y cómo no. El brazo arrancado también está aquí. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. Ok. Ay mamita quería. las balas no hacen nada no quita el hielo se mueve mucho este no quería me equivoqué, me equivoqué, no quería aplicarme dos vidas sin sentido me Chay 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 Auch Listo Esa mala puta polimérica casi me liquida Espero que no salga otro de esos bichos del próximo recipiente Según mis datos, el segundo recipiente está sellado correctamente Si Ponele Vamos a guardar Ya que lo tenemos ahí Ahí viejo guerrero apareciendo como siempre Te viste la batalla de jefe por lo menos Uop Ah, acá no... no Respecto a esa muñeca platlena, comprendo que tus juguetes no son para niños pequeños Te has infiltrado ya en la VDNJ mayor, la comisión gubernamental va a llegar Estoy dentro, buscando como activar el modo de simulacro militar Las cosas se han complicado por un montón de mierdas chungas ¿Alguna pregunta más? Pues busca más rápido, no decepciones al Dr. Zetinov Hablando de mierdas chungas Bueno, no importa el total de las reducciones No debería hacer esto, pero lo voy a hacer rápido No sé si he perdido de esta, o sea Por equivocarme botón Por equivocarme botón Por equivocarme botón A ver Rotar Matos Dos t tiene Listo Genial Hola Boom Oh Wow Chau Robots Ya dije que iba en versión aniquilador Queda algo más para bloquear acá Vamos a abrir este Estamos A ver por ahí lo mato, a ver por ahí lo mato este Vamos por ahí Bueno Y ahora deberíamos ir Toma tu brazo izquierdo, arréglatelo tú misma Ah, se lo vas a romper más de lo que está Podemos tener que ir corriendo a buscar mejoras solo porque lo voy a destruir A ver, vamos, vamos, vamos Hmm Qué mal que suena esto, ¿no? Nuevo análisis Módulo Extremidad Brazo derecho Encontrado Ubicación Planta de Babilof Transmisión interrumpida Información incompleta Ah, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar el módulo esta vez? Me temo que no puedo ayudarte Hay alguna clase de interferencia en esta planta Entre las posibles causas de interferencias estarían protecciones electromagnéticas O la presencia de un objeto grande y oblongo ¿Un objeto grande y oblongo? Qué raro Muy raro Pasé por uno Oh, es hijopudillas Ay, no, disparale, por favor Pero, ¿qué haces? Ah, este no lo he ido a pegar con esto Pero, ¿cómo puede ser que con esta arma le puede pegar? Primero matar a los voladores Y después vemos el resto Por fin puedo usar la pistola ¿Cómo me trabo en este juego con los rincones? Quedo acá En reparación ¡Vamos! Bien, bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero no me lo cambies Así Bueno No, no, qué bestia Con paciencia En ningún lado pide que me la complique, ahí se la puedo agarrar Vamos a estar un rato acá Creo que le estoy agarrando igual, debe ser el último, uno de los últimos Estamos en un Nokia en este momento, rudimentario Dale Genial ¿Ese es el proceso que he activado? ¿A dónde? Oye, oye, ¿pero qué coño haces, joder? No puedo ganar nada Ah, una mascota, me tirase el brazo Si hubiese sido el jefe sería demasiado ¡Gorditos! No, yo le quería pegar al gordito, no a ese Chau ¡Holo! ¡Oso! Estran detalle ¡No le dio! ¡Ugh! ¡OK! Uno menos… ...dos menos... Otro menos Hola A decir verdad no te esperaba ¿Ya me pegás? Tranquilo, le podemos pegar a todos a su tiempo Jeje, muy compatriotas No Ey No me vengas a joder con eso ¿Dónde estás? Ahí te ve Bueno hay que acordarse que armas use Pistola, acá Hay que reponer las ¿Qué onda esa? ¿Dónde se traba? Uno ahí, otro allá ¿Qué es eso? Es Dimitri Ahora esta cosa Y ya estaría ¿no? ¿Por qué no me está marcando todo lo que quiero que me marque? Copeta Bueno Sí, ahí adentro quedó material para ver Oye, cuando se descartaron los conectores beta ¿Fue cuando fabricaron los neuroconectores con autoridad discrecional? Me temo que sí La lucha por el poder en el Kremlin es eterna La élite del partido conservaría el mando dentro de Colective A ver, son nuestro gobierno, ¿no? Somos la URSS Sin duda Pero Colective se diseñó para todo el planeta Y la URSS no es el único país No podemos aceptar capitalistas ni imperialistas en Colective ¿Por qué no? Colective se diseñó para unir a todos los seres humanos en igualdad Y que los robots hagan el trabajo duro Todos tendrán las mismas oportunidades Eso no les va a gustar a los capitalistas Por desgracia A nadie que ostente el poder le interesa la igualdad Para evitar que el Kremlin le pasara por encima El Dr. Sechenov programó una autoridad discrecional en Colective ¡Pum! 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 ¡Ah! Pues estamos bien ¡Pum! ¡Vamos! ¡Depasito! ¡Depasito! ¡Uy! ¡Pero correte! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Deja de trabarte solo! ¡Tiene energía por ahora! Otro menos Queda alguno trabado arriba, ¿verdad? Eso tiene tres llamadas todavía Eso quiere decir que alguno sí le pegue con el exterminador ese que lo desintegra Bueno, vamos a poner el último Vale, el primer brazo ya está Vamos, pero venimos bien